Hoy vamos a parrandear, hoy vamos a amanecer, con maicena y con mujer, todos vamos a gozar El ron, está sabroso, el ron, está sabroso, échame, el trago, échame, el trago, échame, el trago Saca a tu pareja, gózatela a ella, porque está muy buena, échale, 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 échale Échale, 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 enrique llama, barranquilla es barranquilla Saúl Rayardo, el campeón, la mujer de Cartagena, esa es una maravilla, tiene linda la cintura como la india catalina Y así queremos a Yesemí Adriana, a Di David y María Alejandra Guerrero Ando borracho, bastante ron me vi, saca la estera que ya quiero dormir Ando borracho, mi amor, saca la estera que yo con ella paso la borrachera y que tú me sacas La que yo te doy La que yo te doy La que tú me sacas La que yo te doy La que yo te doy Así que ya Cuidado con mi manchete porque está muy afinado, pregúntale a su toro cuántas veces se ha cortado Cuántas veces se ha cortado Cuántas veces se ha cortado Arriba, arriba de Colombia Fuiste la batata ya, cuando la sacan del barro Eso hiciste tú con Seba, lo levantaste Cuántas veces se ha cortado Y te coge el lobo Sebastián Te coge el callo Sebastián Ay, te coge el lobo Uy, que se va El callo Sebastián Marta la cara y le te usa Yo no sé cómo es querer Te gusta el marido de no Y ve, siguelo, chupi Ay, cómo es querer Martica Oléla, joselito el borrachón Oléla, joselito el borrachón La mujer de Barranquilla tiene mucho movimiento Cuando llega el carnaval pone a los hombres contentos Oléla, joselito el borrachón Oléla, joselito el borrachón Ay, en el palacio del Borrachón Oléla, joselito el borrachón Oléla, joselito el borrachón Julio, julio ¡Oy, que se va! Gracias.